El Córdoba Patrimonio de la Humanidad seguirá un año más entre los mejores. El conjunto blanquiverde se impuso 2 a 3 en la Salobreja Alja en Paraíso Interior y consiguió la permanencia en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. Ha sido la mejor noticia del deporte local en un fin de semana negro para otros clubes de la capital y la provincia que se jugaban la temporada en forma de ascensos o permanencias. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos. Una jornada, la de este lunes 31 de mayo, en la que los asuntos más destacados del día han sido estos. Unos 40 trabajadores de la empresa Pan Records se han concentrado este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para exigir a la empresa una solución inmediata a su problemática. La firma adeuda 10 nóminas a los empleados y estos piden un ERE que les permita encarar el futuro. Montalbán, Santa Eufemia o San Sebastián de los Ballesteros son algunos de los municipios que están cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño en nuestra provincia. La vacunación y la elevada media de los vecinos está siendo clave para lograrlo. Córdoba tendrá por tercer año consecutivo un equipo de fútbol sala en primera división. El cuadro de José González impuso al Jaén Paraíso Interior y selló una histórica permanencia en la elite por la vía rápida, dejando la posición del play-out al conjunto gallego del Vurela. Es el último día del mes de mayo y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía vuelve a notificar contagios numerosos en la provincia de Córdoba. En este caso, 76 en las últimas 48 horas. Un dato que hace que la provincia de Córdoba tenga una tasa de incidencia de 128 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital actualmente está casi 20 puntos por encima, concretamente en 146 casos. Hoy tenemos que lamentar un fallecido en la provincia y, por otra parte, la curación de 119 personas más. En cuanto al número de hospitalizaciones, se han producido seis más y ninguna persona ha requerido de ingreso en la UCI. La presión hospitalaria indica que hay 72 personas ingresadas por COVID-19 y de ellas, 25 ocupan camas en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la vacunación en Córdoba, se han administrado casi 474.000 dosis. Hay más de 323.000 personas con al menos una dosis y más de 175.000 cordobeses ya están inmunizados. Rutas senderistas, un torneo de pádel y charlas importantes en torno a la donación. Precisamente en el día de hoy se ha hablado de eso y mucho en la presentación de la 19ª semana del donante que ha tenido lugar en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. También será una de las novedades que vuelve las actividades al aire libre tras el año pasado en el que no hubo este tipo de acciones por la pandemia. Ella es Sofía, tiene seis años y en abril recibió su nuevo corazón. Más de 100 días permaneció conectada a un dispositivo de asistencia mecánica bivetricular que le mantuvo con vida tras una compleja y pionera cirugía cardíaca practicada en el Hospital Universitario Reina Sofía. Sin la solidaridad de una familia, la historia de esta niña sevillana no podríamos contársela. Y para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, el Centro Hospitalario ha presentado este lunes su programación de actividades de la 19ª edición de la Semana del Donante. Seguirá siendo un referente, esperemos muchos años, del trasplante de órganos. Pero para que eso sea posible, es imprescindible la donación. Vídeos sobre investigación de la donación, programas de radio, rutas senderistas, un torneo de pádel benéfico, bailes y música son algunas de las actividades que tendrán lugar esta primera semana de junio. El Reina Sofía ha dado hoy el pistoletazo de salida a su programación, cuya principal novedad este 2021 es que se realizará presencialmente siguiendo las recomendaciones sanitarias. El lema, regala vida, dona órganos, se repite un año más. Que queremos compartir con todos vosotros, porque al final son los colectivos, las sociedades cordobesas los que se implican de forma activa para hacerlas posibles. Al final el mensaje de la donación llega a todos los rincones de todas las casas, y se meten las conversaciones diarias de la familia. Desde la llegada de la pandemia, el número de donantes ha caído ligeramente en Córdoba, pasando de 61 donantes por millón de población a 38, pero se mantiene como la provincia con la cifra media más alta de Andalucía, gracias a la solidaridad y al trabajo de los profesionales sanitarios del hospital. Cambiamos de asunto porque el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para exigir al co-gobierno de EPP y Ciudadanos que ponga en marcha, de nuevo, con toda actividad plena, los centros cívicos de la ciudad. Al grito de no se cierran, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha exigido al Ayuntamiento de Córdoba que devuelva la actividad plena a los centros cívicos. Su intención más firme es la puesta en marcha de un plan de urgencia para el sostenimiento de estos espacios. Están perdiendo su contenido y el porqué de cuando se crearon, que era la atención próxima y cercana a la ciudadanía. Después de 35 años de existencia de los centros cívicos vemos como se está perdiendo de todo. El foco está puesto sobre todo en una supuesta desaparición de oficinas de atención al ciudadano en bibliotecas a tiempo parcial o directamente cerradas o la pérdida de personal en los últimos 10 años. El desmantelamiento de los centros cívicos ha sido progresivo y hemos llegado a este momento en que son edificios vacíos, sin sentido, verdadero oasis, donde no hay actividad, donde la cercanía, la pretendida cercanía, desde hace 35 años, estamos luchando para que el ayuntamiento descentralice su servicio y se lleven a los distritos para hacer más cómoda la comunicación con los ciudadanos y las ciudadanas. Esta es la primera de las tres acciones por los centros cívicos, ya que la segunda coincidirá con el pleno ordinario correspondiente al mes de junio y la tercera consistirá en un encierro en alguno de estos espacios para después emprender una marcha hacia el ayuntamiento. Al mismo tiempo que la concentración que acabamos de contarles, una amplia representación de la plantilla de la empresa PanRecord hacía lo propio en las inmediaciones del edificio consistorial para exigir una solución inmediata a la empresa, que adeuda hasta 10 nóminas a lo más de 40 trabajadores de esa empresa cordobesa. Desde el pasado 23 de mayo, la plantilla está en huelga indefinida como medida de protesta y desde las fuerzas sindicales piden la aplicación de un expediente de regulación de empleo como única fórmula para acabar con esta situación. Parece ser que es la única que no ve el problema y además nos dice a través de su abogada de que ellos lo que querían es llegar a un acuerdo, es un acuerdo de ERE, porque no hay otra solución, pero que tendríamos que quitar la huelga. Nosotros le dijimos que ya estábamos cansados, que esto viene ya de mucho tiempo y que la huelga no la íbamos a quitar nunca, nunca, es decir, la empresa no va a trabajar más. Apenas faltan tres semanas para el inicio del verano, una época bastante sensible para los entornos naturales y los incendios que puedan ocasionarse en los próximos días. Por ello, hoy se ha presentado el Plan Infoca 2021, una iniciativa de la Junta de Andalucía que busca, en las tareas de prevención y de extinción de incendios, hacer que el fuego apenas afecte a nuestros paisajes. Este lunes 31 de mayo destacamos otras noticias, como siempre, en un formato más reducido. El Partido Comunista de España rindió homenaje este domingo al que fuera su líder y primer alcalde democrático de Córdoba, Julio Anguita, en el primer aniversario de su fallecimiento. Un solemne acto en el Teatro de la Serquía contó con la participación de los máximos dirigentes del PCE y del PCA, Enrique Santiago y Ernesto Alba, respectivamente. Ananguita Parrado, hija del homenajeado y los cantadores Juan Pinilla y Amor Elgerena también estuvieron presentes. La Policía Local de Córdoba ha tramitado 345 denuncias por inflación de los límites de velocidad durante la campaña realizada en coordinación con la DGT durante el 10 y el 16 de mayo. En total, se controlaron a 7.687 vehículos, de los cuales el 5% fueron sancionados. El área de infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado los trabajos de remodelación de la calle Colombia en el barrio de Huerta de la Reina. Los trabajos consisten en sustituir, ampliar y organizar la totalidad del acerado de la vía y cuenta con un presupuesto de 344.781 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses. El juzgado de lo penal número 4 de Córdoba prevé celebrar este 1 de junio el juicio a los dos profesores acusados de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de Juan David, un niño de unos 13 años, ahogado en los baños de Popea durante una excursión de su instituto en mayo de 2018. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene ya encima de la mesa un borrador del pliego de condiciones que regirá la competencia entre empresas interesadas para construir en el solar que iba a ocupar el Palacio del Sur. El contrato debe salir a licitación pública justo cuando se cumplen 20 años del concurso internacional de ideas que sirvió para contratar el proyecto de Remcolas que finalmente no se llevó a cabo antes del parón administrativo del verano estará listo. Abrimos página provincial y lo hacemos hablando de la pandemia porque hay hasta 10 municipios en la provincia de Córdoba que se acercan a la inmunidad de rebaño. Son poblaciones en general pequeñas en las cuales tanto la edad media avanzada como la vacunación hace sus efectos para que se logre este hito. La inmunidad de rebaño está situada en el 70% de la población vacunada contra el coronavirus o que haya superado la enfermedad. Si nos centramos en dicha tasa una decena de pueblos cordobeses están al borde de alcanzarla. En esa lista figuran municipios como Montalbán Zuero San Sebastián de los Ballesteros Valenzuela Villa Arta Añora Ovejo Fuente de la Lancha La Granjuela El Guijo Villanueva del Rey o Santa Eufemia. La gran mayoría son municipios pequeños donde más de la mitad de los vecinos han recibido la pauta completa de la vacuna por su edad avanzada. Esta circunstancia ha hecho que los contagios estén a cero en las últimas semanas después de que se declarara la pandemia en marzo del año pasado. Cabe destacar que en estos momentos en la provincia de Córdoba hay más de un 44% de población inmunizada sumando vacunados y recuperados del COVID-19. Son datos que a pesar de acercarnos al final de esta crisis sanitaria deben seguir invitando a la prudencia y a la cautela en nuestros comportamientos. Uno de los municipios que tardará algo más por su dimensión en llegar a esa inmunidad de rebaño es Lucena. Precisamente allí la Escuela de Organización Industrial ha abierto la convocatoria para otorgar subvenciones bajo el concepto de ayudas a la contratación a aquellas empresas que ofrezcan un contrato laboral a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hayan participado en alguna de las acciones formativas llevadas a cabo por la escuela. Estos incentivos a la generación de empleo de hasta 5.000 euros por contratación se incluyen en el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento Lucentino y la citada escuela con el fin de facilitar la insención en el mercado laboral una vez finalizado el curso de formación. En este año 2021 las actividades formativas de la Escuela de Organización Industrial en Lucena han sido el CRM y el Marketing Digital. La piscina cubierta de Puente Genil lleva 223 días cerrada al público un hecho que ha provocado que una representación de vecinos haya salido a la calle a concentrarse a las puertas de esta instalación para exigir su reapertura al equipo de gobierno. Entienden que se debe abrir cuanto antes por motivos de salud para los usuarios deportistas y para los trabajadores. Esta semana está previsto iniciar una recogida de firmas para registrarlas en el consistorio y además habrá una concentración más en la zona centro de la localidad para reivindicar la apertura de esta instalación deportiva. Diversos actos han tenido lugar este lunes con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. Uno de los más representativos se ha desarrollado en el entorno de la Ronda de los Tejares por cuenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba. Van a impulsar diversas actividades entre ellas un taller de nueve semanas para buscar que jóvenes dejen el tabaquismo. Diversos actos han tenido lugar en Córdoba este lunes con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo y la ECA ha insistido en el bulevar del Gran Capitán en proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria tabacalera y evitar su consumo. Según la ONS de los 700 millones de niños que hay en el mundo la mitad aproximadamente va a contraer alguna enfermedad debido al al consumo al respirar un aire que lleva humo de tabaco. Probablemente no podemos dejar toda la carga importante desde luego en las instituciones sino también a nivel familiar porque al fin y al cabo son los primeros en educar a esos niños y a esas niñas. El Fúmate del Tabaco es el nombre del programa de la EEC con un éxito del 60% para dejar atrás los malos hábitos y los humos cancerígenos. La delegada de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en Córdoba María Jesús Botella ha acompañado a la EEC en el día de hoy en el Día Mundial Sin Tabaco que han presentado su curso de nueve semanas para quitarse de los hábitos de consumir el tabaco para los más jóvenes que empiezan a los 14 años de edad media en nuestro país siendo la segunda droga más consumida tras el alcohol de nueve semanas como les digo este curso que va a comenzar totalmente gratuito de modo online o presencial según se quiera. El curso consta de tres fases la primera es la fase de preparación son tres sesiones semanales donde vamos a empezar con una reducción de cigarrillos la segunda fase es la acción ya de dejar de fumar fijaremos un día el día D que es el día de dejar de fumar y son también tres sesiones y por último las fases de mantenimiento son tres sesiones pero al mes donde trabajaremos las ansiedades y las emociones asociadas al hábito de dejar de fumar. Y hasta ayer domingo unas 130.000 personas según la organización han sido las que han pasado por el Vive Park por el parque de atracciones instalado este año en el recinto ferial del Arenal y que por momentos nos ha recordado a la feria de Nuestra Señora de la Salud a la cual en este caso solamente le faltaban las casetas. Allí mismo le hemos preguntado a la gente que le parece que en plena pandemia se haya podido poner en marcha esta actividad. Pues bueno parece que está bastante controlado ¿vale? Se cumplen parece las medidas y de seguridad y bueno me parece bien es estudiando algunos en la distancia de seguridad y tal pero bueno de momento parece que hoy ¿vale? Al aire libre también es importante. Un poquito fastidiado no teníamos que estar pero a ver yo no me gustaría pero bueno he venido porque mi hijo vamos y vamos y digo bueno pero no bien no está. El gobierno por así decirlo bueno en así decirlo la alcaldía de Córdoba lo ponía como muy bonito y es verdad que está bonito obviamente de cara al público todo ha pasado todo bien eso es verdad pero puedes observar que hay gente sobre todo más jóvenes sin mascarilla que a lo mejor no cumplen o adultos también por ejemplo aquí no puedes ver gente fumando que debería tener más responsabilidad también no hay mucho control de acceso bueno nosotros hemos entrado sin echarnos gel alcohólicos me parece perfecto porque los niños no hay que perder la inocencia de los niños los niños tienen que disfrutar y los adultos haciendo las cosas en condiciones creo que nosotros es la tercera vez que venimos no había ningún tipo de problema entonces me parece perfecto siempre que las cosas se hagan medianamente bien me parece perfecto todo el mundo tiene que trabajar no podemos poner el punto y final al mes de mayo de otra forma que no sea la del humor y para eso tenemos con nosotros de nuevo a Jaime de la Cruz que regresa con por lo demás bien después de haber hecho varios exámenes ¿no es así Jaime? Pablo ¿qué pasa hijo? que guapo está hoy madre mía es que da gusto verte con esa juventud que tienes tan jovial de verdad me encanta como ojalá yo pudiera algún día presentar un informativo que yo decir las cosas de la actualidad de verdad no estas cosas que me escribe esta gente bueno aún así tenemos un programa muy divertido porque yo llevaba un montón de tiempo queriendo venir que es que en mayo tenía un montón de exámenes ¿sabes Pablo? y me han dicho que bueno que me lo tengo relajado he suspendido pero es que si no suspendo me he quitado la becaría y ya no puedo venir más así que por lo tanto está bien vamos a hablar de muchísimas cosas que han pasado en mayo así que no lo perdáis por lo demás bien esta noche a las 10 gracias hasta luego deporte menos mal que las recuperaciones están para algo abrimos página deportiva y hablamos del gran éxito del deporte cordobés de este fin de semana la salvación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad por segundo año consecutivo en la Liga Nacional de Fútbol Sala lo hizo ganando por dos goles a tres en la difícil pista del Jaén Paraíso Interior que también se jugaba la permanencia y que a raíz del resultado del Burela y el Palma Futsal también ha conseguido la salvación matemática Córdoba tendrá por tercer año consecutivo un equipo de Fútbol Sala en primera división el cuadro de José González impuso dos a tres al Jaén Paraíso Interior y selló una histórica permanencia en la élite por la vía rápida el conjunto local pese a caer también jugará la máxima categoría el año que viene y el pescado Rubén Burela que empató ante Palma Futsal deberá medirse a un equipo de segunda en el playoff por eludir el defenso Es muy duro que después de la temporada que hemos hecho ojo que con 40 puntos que hemos sumado al final hayamos pasado estos apuros para mantenernos dice bien a las claras lo difícil que ha sido El Córdoba Patrimonio salió concentrado ordenado y con el plan de partido bien claro en la salobreja Los blanquiverdes adelantaron el marcador gracias a Saura que cruzó el balón ante la salida de Marcao y sumó su gol número 22 del campeonato Minutos después Inizu anotó el 0-2 de un fuerte disparo antes de llegar al descanso Yo sé lo que sufren mi novia y mi madre y sé por tanto lo que sufre la familia de todos mis jugadores de todos mis técnicos y bueno va por ello En la segunda mitad los califales mantuvieron la compostura y manejaron el tempo del partido hasta el tramo final del mismo Dani Rodríguez técnico gienense apostó por portero jugador en los últimos minutos y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad aprovechó esa circunstancia para ampliar su ventaja con el 0-3 obra de Pablo del Moral Nos merecíamos esto la verdad que es un partidazo estamos súper contentos una pena no poder celebrarlo en vista alegre con nuestra gente pero seguro que nos han seguido desde casa y esto va por vosotros muchas gracias El final del encuentro estuvo muy emocionante con dos goles de Felipe Mancha en el último minuto pero la victoria ya tenía dueño tras el pitito del árbitro la fiesta blanca y verde comenzó en la pista y se prolongó en el autobús de regreso a la ciudad de la mezquita enhorabuena equipo Quien se quedó con la miel en los labios fue la de sal de la Fuensanta el conjunto cordobés gozó de una bola en el último segundo para conseguir la salvación pero el poste le privó de este sueño se le ha quebrado y el año que viene estarán en división de honor plata junto a su rival del pasado fin de semana en el San José Obrero al que tampoco le valía el empate este balón al palo de la lateral Lucía Bacas en la última acción de la temporada condenó a la de sal al descenso de categoría el pasado sábado en Lanzarote ante un San José Obrero que con el empate a 21 ante las cordobesas también pierde en su plaza el próximo año en la liga Guerreras y Piedrola la buena segunda parte de competición de la Fuensantina no fue suficiente para mantenerse en la élite y unos meses después de ascender regresan a división de honor plata por su parte el Morbedre con la misma puntuación logró la salvación si te fijas los saludos entre todos es como como si fuera un funeral ¿no? lo siento es mala suerte y todo el cual y bueno nosotros ahora tenemos que que sufrir lo que significa digerir un descenso y y son momentos duros los que los que toca vivir así que trataremos de de pronto recuperar la ilusión de alguna manera hasta siete goles de desventaja remontaron las andaluzas en el municipal de Titerroy con una nueva exhibición de reacción en la segunda mitad sostenida los goles de Crisoli, Reyes y Agus López sin embargo el destino tenía preparadas para ella un final muy cruel que quedará grabado en la mente de los componentes del equipo toda la vida el balonmano cordobés femenino se queda sin un representante en la máxima categoría pero la de sal como ya he hecho otras veces volverá a intentarlo para estar pronto de regreso entre los mejores de España y en el playoff de ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol nos quedamos sin representación cordobesa el ciudad de Lucena cayó por un gol a dos ante el Ceuta en el último minuto del descuento a raíz de un tanto de Ismael César por otra parte el Salén Puente Genil empató a uno contra el Jerez Club Deportivo en tierras jerezanas el empate no le valía debido a que el conjunto de Esteban Vigo acabó la liguilla de ascenso en cuarta posición mientras que los pontanenses lo hicieron en quinta posición el Córdoba Club de Fútbol será el único representante de la provincia en la segunda ref el próximo año tras la eliminación del Salén Puente Genil y el ciudad de Lucena en las semifinales del playoff de ascenso el conjunto pontanés viajó hasta Cádiz para medirse al Jerez Club Deportivo en la juventud los rojinegros adelantaron en el 108 de partido tras un gol de penalti de Migue García tras una mano señalada por el colegiado de un defensa local sin embargo cuatro minutos después Rares igualó el partido y dio la clasificación a los de Esteban Vigo para la final del playoff los azulillos se jugarán el ascenso ante el Ceuta que logró una sorprendente victoria en el Ceuta del ciudad de Lucena pasada la media hora de juego los Ceutis se adelantaron con un gol fantasma de Benji que el árbitro consideró que había traspasado la línea de la portería de Álex Lázaro no fue hasta el 56 de juego cuando los celestes igualaron la contienda con un tanto del mexicano Alan Araíza con el 1-1 se llegó al final de los 90 minutos en la prórroga se decidiría todo y la balanza cayó del lado visitante Ismael César cazó de cabeza a un centro lateral en el 95 y acabó con las ilusiones de los pupilos de Dimas Carrasco que por segundo año consecutivo se quedan a las puertas del ascenso de categoría en cualquier caso el amplio resumen de la actualidad deportiva del Córdoba Club de Fútbol y del resto de equipos de nuestra provincia lo van a tener en Por la Escuadra que hoy a las 9 de la noche nos ofrece todos los detalles Rafa Peralbo nos lo adelanta pues ya estamos aquí en Por la Escuadra preparando el programa de esta noche el programa modo de tertulia en el que vamos a analizar la actualidad del Córdoba vamos a hablar también del éxito logrado por la permanencia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que mantiene la categoría en la máxima del Fútbol Sala Nacional así que en unos minutos mucho análisis mucha información aquí en Por la Escuadra Tras el deporte llega el turno para conocer con más detalle la previsión del tiempo para las próximas horas en Córdoba Capital y nuestra provincia Frama tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo Cielos nubosos y temperaturas mínimas en ascenso en este último día de mayo los termómetros en Córdoba registraron 33 grados de máxima y 20 de mínima y los vientos fueron de componerte sus flojos para el 1 de junio se prevén cielos con intervalos nubosos y probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas el mercurio oscilará en Córdoba entre los 16 grados y los 27 y los vientos serán variables flojos con predominio de componente oeste y aumentando por la tarde en la provincia las precipitaciones estarán presentes en casi toda la geografía la máxima la registrarán Palma del Río y Montoro con 29 grados en Montilla se llegará a los 27 y en Pozo Blanco y Priego a los 26 por su parte en Fuente Ovejuna se alcanzarán los 23 grados de máxima mañana Tras conocer cómo se presenta la previsión meteorológica les invitamos a que sigan con nosotros en Onda Mezquita 7 Televisión enseguida llega Noticias 7 Andalucía y nosotros regresaremos mañana martes a partir de las 7 y media de la tarde mientras tanto pueden seguir informados en vivacordoba.es y en nuestras redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram y en nuestro canal de Youtube que lo pasen bien y nunca dejen de suerte ¡Gracias!